¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Hace unas horas fue el primer match que tuvimos con TGD desde que yo entré como titular al equipo. Ya en un torneo más en serio, con más estructura, con más densidad de players. Si bien es cierto, hay equipos que son a lo casual todavía, equipos de amigos y todo eso. Por la densidad de players también hay equipos que buscan algo más pro o algo más semi-pro, algo más competitivo. Y aparte, es un mapa que simplemente no se había practicado, inclusive antes que yo estuviera como titular. Lo cual, bueno, hace que no tengamos tanta sinergia y todo esto. Y otra cosa, como añadido, es que jugamos algunos matches antes del torneo y salieron muy mal, ¿no? Tuvimos tal vez una experiencia muy mala en estos scrims, entre comillas, que simplemente eran unas estompeadas totales. Y el comeback mental que se tuvo para sacar simplemente el skill de algún lado, pues funcionó. Y bueno, aparte con 150 de ping, yo no tengo la menor idea, ¿no? No tengo la menor idea cómo funciona de repente, pero bueno, hay veces que funciona esto. Y estoy bastante agradecido. Espero que les guste un montón este match, ya que ha sido el primer match oficial con TGD. You've definitely heard about CSGO cases, but what about Crash? It's time to try the magnificent CSGO COG. Wanna know how it works? I scan, start a round, and take out a better skin before the COG dies. Click the link below and try it yourself. 30 cents and 30% deposit bonuses are yours. No, 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 no. Cuarto, último corta, si no estoy mal. Nos vamos a olvidar del fake porque no sale bien, así que veniros todos para A. Compraos chaleco, Glock y chaleco. Vamos a tirar los humos, vamos a flashear. Vais a salir a comer por encima de Tetris y por debajo del sándwich a matar todo lo que esté en el site. Os voy a flashear y nos vamos a usar el humo de jungla, ¿vale? Vale. Yo tiro... Tú tiras la flas para que salgan la primera así y luego sales detrás de ellos. Vale, yo tengo escaleras. ¿Vale? Espera, 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 espera. Los humos primero, ¿vale? Tiramos los humos, una, dos, ya. Sale flash. Flash. Con la flash de Norux. Salimos a comer a matar a los del site. Y flasheo, jungla, una, dos, giraos, giraos. Y comer ahí. Uno por palacio. Uno en casa, uno en casa. Uno en casa. Uno en Market. Te cubro. Planto para conector, aguantar ahí, aguantar ahí. Que planto para conector. Venga, Serra, pegadito, pegadito. Uno para kill haul, uno corta. Buena, Tens. Buena. Tengo el de corte y conector. Creo que hacen retake por TT. Conector uno. Y harán un buen site, ¿vale? Y después harán. Serra, apóyame. TT uno. Pórete, Serra. Muerto. Buena. Abro conector. Side, default. No, no despusa a nadie. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Tranquilos, tranquilos. Tranquilos, tranquilos. Tranquilos, tenemos la bomba. Os abrí de jungla ya. Va, abríos ya. Ya, ya, ya. Buenísimas, señores. Bien ahí. Ahí, fuerte, fuerte, fuerte. Va, va, va. Bien ahí. Ya sabéis, Serra conmigo en medio. Norux aguanta underground. Tense arco. Rajobos casa. Si comes underground, Paps, te puedo tirar una flash conector. Intentas ahí buscar un kill. Vale, vale. Dame 10 segundos. Te flasheo conector. Una, dos. Ya. Aquí no pusean. Puede ser un stack en A, eh. Los de A, volveros para B. Los de A, volveros para B. Tiene gap, a la derecha el humo. Cuidado. Mirame, corta. Paps, encima del banco. Lo veo. Todos para B. Iros para B. Vamos, Rajobos, rapidito. Conector 1. Tranquilo, tranquilo. Estoy contigo, mirándote la espalda. ¿Puedes recargar el humo de ventana? Si. Si, lo tiro. Tu no, tu no. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Tu Norux, tu Norux. Yo lo tengo. Tranquilo, tranquilo, Serra. Espérate a ver tus compañeros. Cuando queráis, cuando queráis podéis avanzar en B. Avanzo y yo corta. Para Conector 1. Sí. La segunda, chavales. Me meto corta, me meto corta. Vale, ya. Entro. Estoy en B ya. Entra, entra. Corta, limpio. Edwin, limpio. Se está limpio. Está que nada. Plantamos, plantamos. Jungla 1, jungla 1. Serra, posiciones. Posiciones, tranquilo. Banco, corta. Vale, voy para... Ventana 1. Dos en ventana conmigo. Estoy contigo, Paps. Tengo Baps. Tiro en ahí, se la tragan. Dos en ventana me matan. Tranquilos, estáis bien. Buena, Paps. Conector. Creo que los dos para corta, eh. Cuidado. Van a jugar a Exit Frak. Yo vosotros guardaría por casa de B. Casa de B, limpio. A ver, no me da tiempo. Los vas a tener ahí, te encercan. Quédate ahí, dentro, si quieres. Salta en medio. Salto uno en medio. ¿Vamos? Todos en medio, todos en medio. Fuerte, fuerte, fuerte. Y comer a esta jungla. Tirarnos humo si no es jungla. Hay un conector. Flash atrás. Jungla ya, jungla ya. Hay dos ahí. Escaleras, escaleras. Buenas. Una escalera, todos. Vale, vale. Plantar para CT y calma. Otro escalera. Cubrí el CT. Oye, dos CT. Escaleras 1. Yo tengo escalera, yo tengo escalera. Esto yo tengo arriba de ti. Vale, ¿tienen una flash para escalera? Sí, limpio. Dale. Tirao. Flash, escalera. Va a flash de escalera. Ahí no, tío. Barajo, nos abrimos a la vez. Muerto. Muerto. Buena, buena, buena. Buena Serra, bien allí. Buenas tardes. No, bueno, van muy jodidos. Les van a tirar armas, pero van muy jodidos en A. Ya sabéis que vais a tener... El AWP va a jugar agresivo en medio y el otro D-A va a estar dentro del conector. Significa que solo tenéis a uno en el side, ¿vale? En oscuro o en el side. Solo vais a tener a uno. Hay que matar a ese tío. Vale, tengo smoke. Pablo, dale Pups. Sale la de jungla. Y a mi conta, cuando yo os diga. Vale, cuando queráis. Dale. Dale. A ver, está limpio. Nadie lower. Sí, planta, planta. Nadie ninja. Para conectar, ya. Hay uno, hay uno, conecto. Hay uno, apoyarle. Muerto, muerto. Buena. Dos CT. Dos en CT. Dos CT, vale. Tranquilos, atrás ya, chavales. Está plantado. Atrás, atrás. Posicionados, posicionados. Vale. Le doy la vuelta, le doy la vuelta. Vale, y tú tapadito, Serra. Hay dos. Muerto, uno muerto. AWP, ticket. Aguanta, Serra, máximo. Aguanta, tú no asomes. Serra. Dale, Rajobos. Pillando. Te la toca, suma ahora, Serra, si podes. Está flash, no. No la quitan, creo. No la quitan, creo. No está expulsando. La tienen que ganar, Rajobos. Eso más, Rajobos. Te matan unos Firebox, otro en Conecto de izquierda. Está expulsando, creo. RTA. Buena. Mala mía, mi equipo. Acordad que en esta estrategia también tenéis que comer hacia Conector, ¿vale? Aguantar los humos cuando yo os diga. Y en CT también, aguantar los humos que se tienen el Molotov de ventana. Aguantarlos. Vale, tiramos los humos ya. Rusiáis ya medio Serra y Tense, eso es. Flasheo con Héctor, seguid rusiando hacia Conector. Podéis flashear vueltos también, ¿eh? Ya flasheo yo por arriba. Y os flasheo con Héctor ya. Sale Flash. Flash. Corto para la cara. Buena derecha. Buena. Buenísima. Sai, ninja, ninja. Buena, buena, buena. Vale, vale, juega inteligente. STS vale Smoke. Para Conector, Serra. Vale, vale, está bien. Perfecto. Silencio ya, please. Creo que tengo un ladder en corta. ¿Muerto, humla? ¿Muerto? Un ladder en corta. Falta el de B, tiene que estar en Z, chavales. Tengo un Conector en el tipo. Yo también caleo eso todo el tiempo. Todo el tiempo. Buena. Vamos a hacer un semi-buy. Vamos a hacer un rus-B, yo creo, con muchas flashes. Vamos allá, va. Voy a la Flash. Puerta uno. Mata el de Corta, mata. Bench, muerto. Ya, ya, los tendréis con Cine allá, listos, posicionados. Ahí, uno, esto todo. A la derecha, Paps, y le cubres la salida a tu compañero. Ahí, eso es. Y el de Corta, más atrás, tense, más atrás. Salió muerto. A la derecha, con WP. Me tiran ahí. Los dos en Market, los dos en Market. Buena. Tiro Flash. Puxiame, puxiame, mata. Tranquilo, tranquilo. Qué onda, loco. Está esperando el humo, eh. No, I'm so fucking pissed. Tiro derecha, eh. Eso es malo. Bajo, abajo, abajo. Abajo tuyo. Buena, Tens. Buena, Tens. Buena. Muy rápido, ¿no? Flasheaba vuestra espalda también. Vale, humo fuera, ya está. Flasheo, conector. Ya. Flash, Ale. Flash fuera. Están entrando ya. Buena. Uno CT. Entra por CT, cuidado. Buena. Uno medio, me rusea en medio. Rusea, 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 rusea. Vale. Puseo, puseo, fuerte, fuerte. Flashes, si podéis. Por la ventana, por la ventana. No importa, no importa. Buena, posicionaos ya en B. No están en B, posicionaos. Tiro bomba, tiro bomba. Empty, muerto. Tenéis humo, chavales. Tirar humo. Corta. Cuarto. Vale, aguanto. Dos contra dos. Vale, trabajamos suyo. Tengo corta, subiendo corta. Ok, yo estoy viendo un poco Market. No queda claro. Espalda muerto. Buena baja. Agarra la bomba y planta, te eviteo. Tranquilo, Rajobos. Va a estar en Market. Hago un fake, hago un fake. Bajo corta, Rajobos, ¿vale? Vale. Estoy haciendo la línea de bench, ¿ok? Market, fuera, fuera. Ok, ok, ok. Te pongo aquí, ¿eh? Vale, yo tengo la ventana. Estáis muy bien así. Me tira Molly, es mala. Me pusheo a 50 de vida. Buenísima bala. Buena bala, loco. Buena bala. Ahí va. Os espero. Tirad los humos. Vente conmigo ya. Cerra. Tengo flash. Flasheo, flasheate. Hay que flashear también. Sal, sal, pero hacia conector. Vale. Corta, acuérdate. No lo correo, no lo correo en segundo. Vale, 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 ok. Flasheo, conector. Rushearos, corta ya, ten sin cerrar. Buena, buena baja. Hay uno. Hay uno, entramos. Lo matamos. Está reventado. Corta, entra, entra, entra. Planto. Llegan los de A. Vale. Vete para bench. Meto bench. Vale, voy para corto ya. Corta uno. Corta. Una flash si tienes que abrir, ¿eh? Me meto flash. Corta, hay uno más en corta, creo. ¿Sí? Backside, backside, backside. Cuarto, último corta, si no estoy mal. No pico, no pico. Vale, no piques. A tu cuota me abro. Vale. Aquí, aquí, aquí. En bench. What? Había un tipo, un adult loop en corta. What? Se cambió el arma. Yo creo que fue el que puse. Se cambió el arma. Mala mía. Tiró el AWP, cogió M4 y se rusheó. Se engañó a todos. Está bien. ¿Vente B? Flash en B, entra uno en B, entra uno en B. Cocina ya uno. Tres B. Como en cocina. Están en cocina. Vale, vale. Escuchadme, están en cocina de B ya. Hay que jugar bien, están en B ya. Vale, estoy viendo cocina de B ya. Están en cocina, limpiarnos juntos. Los cuatro en cocina. Matadlos. ¿Listos? Entramos fuerte y lo reventamos. Entro. A la izquierda, izquierda, close. Izquierda, close. A la derecha, una, a la derecha. Side 1. Derecha, close, derecha, close. Buena, buena. Side 1. En back side, en defo. Buenísima. Ojo arriba. Mente con el camión de pusa. Cuidado el camión. Arriba. Arriba, está arriba. Lo tengo yo, lo tengo yo. Buenísima. Buenísima, señores. No vi nadie en medio. Entro, entro, entro. Me voy. No veo. Te pushean. Estoy contigo, Paps. No te abras. Necesito ayuda. Me abro, me abro. Me abro contigo. Me molin. Side litiado. Dos side. Buen, amol. Te cargo, te cargo. Te cargo. No, no. Uno firebox. Sigue. CT. Me tiene hervido, loco. Me tiene hervido. Está bien, está bien. De abajo, palacio. Pensé que está ahí. Tens, jugamos siempre con el humo. Asomar ahí en mitad de la nada. Pecho, palomo. Es un error. Uno medio. Se tiró. Para abajo de conector. Tiran un humo en A. Puede ser un split conector ya, ¿vale? Muerto conector. ¿Vale? Me ayuda. Ayuda, 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 por favor. Aguanta ahí, aguanta ahí. Ayuda, conector. Vale. Está conmigo, está conmigo. Está conmigo. Me ha echado uno, Tens. Me mata. Mira a casa. No veo con. Roto. Casa uno. Uno casa. Y arco ya, y arco ya. Por mí me ha en conector uno, tiro flash. Vale, vale, vale. Me mata en arco y en casa, Paps. Buena, buena, buena. Gente en A ya. En A, en A están ya. No están plantando. Pushean. Vale. Uno. Me abre, me abre. Tiro, Paps. Buena, Serra. Buena, Serra. Vamos a intentar siempre, Tens. Mira tú arriba y yo te miro el humo, ¿vale? Vale. Ojo algo de B, ¿vale? Quédate con el Rajogos ahora. Vale, flash para medio, please. Placeo, medio, ya. Uno en B, ¿vale? Uno en medio. Dos en medio. Voy a apoyar. Uno en under. Uno en under. Vale. Conector uno ya. Pushean conector rápido. Van, te rocian a ti, Paps. Vale, vale, me voy para atrás. Una flash, Rajogos, medio o algo. Corta uno, muerto. Hay más. Sí, va a flash medio, tres, dos, uno. Vente, corta, creo. Uno en ventana, creo. Ventana, ventana. No llega a subir, creo, ¿no? Creo que sí. Sí, ventana, muerto. Corta, corta. Y abajo, corta uno. Corta y conector, creo. Vale, corta, me abre. Vale, tranquilos, tranquilos. Serra, acorta con Rajogos ya. Tienes uno en corte y otro en conector. Serra. Vale. Bueno, último creo que está con, ¿no? Ojo por ventana. Abre conmigo, Serra. ¿Y el de conector? Vale. Ahora. Nada, nada. Vale, ojo, underground. Nada. Top, top, top. Top, top, top. Buena, buena ronda. Fuerte, fuerte. Si les rompemos este full bye, se van demoralizados. Venga, va. Flasheo, medio. Es el medio. Smoke para medio. No veo. Me he smokeado en medio, cuidado. Te meto, te meto y el humo, Tense. Ojo B, ¿vale? Les dejo jungla solo. Cuidado conector. Te flasheo, Tense. Vale, roto, voy para Sete. Repárate. Te flasheo, Tense. Nadie. Buena, Tense. Otro dos, tres, tres, tres. Tengo ocho Tetris. Palas, uno fuera. Es mala mía. Los dos Tetris. Uno muy tocado. Voy Sete, Rajogos. Mala mía. Han pasado. Creo que han estado moleados palas, creo. No está plantando. Vale. Ha plantado, sí. Ha plantado para ti. Vale, te moleo de default, eh. Ha plantado para ti, Rajogos. Ah, vale. Tiene planta. Vale. Tiene planta, un default, conector. Eso. Conector muerto. Uno más, conector. Apoyo, eso, apoyo. Uno aquí, uno aquí subió, aquí. Esto no hay nada. Nada, conector. Una flash para medio, close, ¿puedes? No pudo, no pudo, no pudo. Vale, vale. Vaya, tres, dos, uno, pum. No voy a piquear, infeliz. Corta, corta ya. Se quema. Vale, vaquio, vaquio. Dentro de uno, corta. Está dentro de corta. O ladder, o... ¿No tienes ladder aquí? Me va a comer, eh, yo creo. Sí, sí, sí. No, no puedo. Yo miro CT, Rajogos, quédate con Serra. Quédate dentro de tu tense. Vale, vale, vale. Y me caso muy bien. Tengo jungla, tranquilos. Yo te tengo arriba, eh, rajo. Vale. Mira, te corta, si quieres. Puedo abrirme, si me abro me ven. Una naps. Vale. Jugar junto vosotros, tranquilos. Humo corta. Ahí bien cerrado, este, Serra, y la tienes. Eso es. Si esa, si esa, nos avisa el tense. Eso es. Las corta, entran corta. Apóyale, Serra, aprieta un poco si podes. Nada. O sí. Solo uno, solo uno. Otro más. One bad down. Estoy con vosotros. Molea bien, Serra. Lo tiro yo, lo tiro yo, tranquilos. Aguantad, aguantad. Vale, vale, vale. Se puede colar jungla ahora, esperad. Aún man corta, eh, chavales. Yo llego por APA. Vale, jungla no veo nada. Flaseo yo casi, Serra, aguanta y te flaseo, ¿vale? No hay nadie. Pues corta o jungla, seguro, eh. Corta, corta. ¡Buena! Una más. Aquí. Roto. Casa. Casa, muchos. Muerto, casa, otro casa, otro casa. Casa ahora. Otro más, otro más. Rampa. Último arco, último arco. Bajo, voy a Tetris. A tanque, tanque, va a te. Uh, el colateral, el del daño del colateral, loco. Nice. ¡Buena! ¡Vámonos! Bien ahí, bien ahí. ¡Fuerte! Bien reseteado el tilteo. ¡Buena! Está bien. ¡Buena! ¡Buena! нет, no sé, loco. ¡Bueno! Amén.